El coronel Gustavo Adolfo Martínez habló acerca de los fuertes controles en los ejes viales que se realizan en el Magdalena Medio. El coronel explicó detalladamente cómo se estarán realizando estas inspecciones durante el fin de semana festivo. Estamos lanzando el plan Éxodo correspondiente al puente festivo de Corpus Christi. Contamos con siete vías, siete controles, siete rutas, siete cuadrantes viales con los cuales estaremos haciendo los diferentes controles en la jurisdicción de la troncal del Magdalena Medio. La seccional de tránsito y transporte hace un llamado a toda la comunidad para evitar el movimiento de vehículos durante este fin de semana. Recordamos que está en vigencia el decreto presidencial 749 que excluye una serie de movimientos en vehículos principal para este momento festivo de este fin de semana. Recordamos que está prohibido el uso de balnearios. Recordamos también que continuamos en pandemia, que como recomendaciones especiales tenemos el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social y el uso de geles y alcoholes. Por su parte, recordó los decretos presidenciales por medio de los decretos para no transportar vehículos con el objetivo de prevenir la propagación del virus. La troncal del Magdalena Medio, tenemos unos controles específicos sobre el tema del cumplimiento estricto del decreto 149 de Presidencia de la República. Las personas se pueden movilizar únicamente en las 43 excepciones. Estaremos haciendo los controles pertinentes en cada uno de los sectores de la vía. Asimismo, recordamos que hay unos controles a los ingresos de los diferentes municipios, de acuerdo a las normas expedidas por cada uno de los alcaldes de la región. En medio de estos controles, las autoridades competentes recalcan cuáles son los controles en las vías al ingreso de cada municipio.